La hoja del calendario Me dijo que ya hace mucho, que te marchaste de aquí Y no sé nada de ti, y eso me tiene sufriendo Recuerda que hay internet, ya casi en cualquier café Por favor, escribe ya, también un correo de voz Igual pudiera servir, para decir dónde estás Pues que de mí no te acuerdas, eso no quiero pensarlo Aumentaría mi sufrir, no podría resistir Si te olvidaras de mí La hoja del calendario Me dijo que ya hace mucho, que te marchaste de aquí Y no sé nada de ti, y eso me tiene sufriendo Recuerda que hay internet, ya casi en cualquier café Por favor, escribe ya, también un correo de voz Igual pudiera servir, para decir dónde estás O es que de mí no te acuerdas Eso no quiero pensarlo Aumentaría mi sufrir, y no podría resistir Si te olvidaras de mí O es que de mí no te acuerdas O es que de mí no te acuerdas